Para todas las madrecitas, muy en especial para las madres del departamento de Ancash Para mi linda madrecita, Violeta Ramírez Minaya Que bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo, no vayas a llorar por ningún amor Que bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo, no vayas a llorar por ningún querer Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún amor Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún amor Porque la vida que paso carece de contenido, si tu me haces negar tu dulce querer Porque la vida que paso carece de contenido, si tu me haces negar tu dulce amor Por eso hay amorcito, me alejo de estos lugares para no escuchar tu divina voz Por eso hay amorcito, me alejo de estos lugares para no escuchar tu divina voz Para la madre, la expresión más sublime del universo, con inmenso sentimiento Para mi abuelita Aurora Minaya Tamariz, en calaz de un sur Porque la vida que paso carece de contenido, si tu me haces negar tu dulce querer Porque la vida que paso carece de contenido, si tu me haces negar tu dulce amor Por eso hay amorcito, por eso hay amorcito, me alejo de estos lugares para no escuchar tu divina voz Esto te digo cantando, tú recordarás llorando, mañana cuando yo me vaya lejos, muy lejos de tu lado Esto te digo cantando, tú recordarás llorando, mañana cuando yo me vaya lejos, muy lejos de tu lado ¡Soy mi sucedica man, garagüe el papileña guan! ¡Soy mi sucedica man, garagüe el papileña guan! Suriquita manatapís, reconocí mi man ¡Soy mi sucedica man, garagüe el papileña guan! ¡Soy mi sucedica man, garagüe el papileña guan! Suriquita manatapís, reconocí mi man Suriquita manatapís, reconocí mi man Suriquita manatapís, reconocí mi man ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Liliana Rivera, por Ichahueilas, nuestro lindo barrio!